¿Es tu primer día en la prepa? Sí, somos de provincia, pero a mi papá lo acaban de transferir. No me digas que Dani Zuko es el vato que te enamoraste. ¡Zuko! ¿De verdad quieren saber? ¡Sí! ¡Sí! Porque los muchachos de aquí de la prepa son de lo peor. Y Dani Zuko es el peor de todos. Pues bien por ti, ¿no, nena? Nos estamos viendo en la prepa. Todavía no me he decidido, pero ya tiene nombre y todo. Se llamará Rayo Reverde. Esa no es el melancolía y el dolor. Y en vez de tener una noche romana... Vamos hablando claramente tú y yo. Vas a tener que jalar parejo, ¿entendiste? Si no, mejor vete a comer tus galletitas, a tomar tu leche con tus buiscavos. Sí, rock and roll, sí, rock and roll. Esta noche, la noche del baile escolar. ¡Ya diles a ellos! ¡Diles que todo lo que les estuviste diciendo de mí son puras mentiras! Te crees muy machito, ¿verdad? Soy sincera, soy real. Ya me cansé de tener miedo y de sentirme perdida. ¡Prepárate, baby! ¡Prepárate, baby! ¡ oh, 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 oh! ¡Sí ni el ritmo, baby! ¡Sí ni el ritmo, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sí el ritmo, baby!